En este vídeo os enseñaré a grabar con nuestras Oculus Quest a pantalla completa, es decir, a 16 novenos y no como vienen de fábrica en las Oculus Quest. Mucho mejor a 16 novenos que a 4 tercios, a pantalla completa se ve todo mucho mejor. También os mostraré en el vídeo cómo retransmitir lo que estamos viendo en el ordenador y cómo hacer streaming a través de OBS, para ya sea para retransmitir en YouTube, en Twitter o donde queráis. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a Virtual Games! Soy Javier Belio y vamos a comenzar el tutorial grabando desde nuestras Oculus Quest a 1080 a 16 novenos. ¡Comenzamos! Bueno, pues para grabar a 1080 a 16 novenos vamos a tener que utilizar la aplicación de SideQuest. Si no la conocéis, no la tenéis instalada o no sabéis cómo se hace, arriba os saldrá una tarjeta de un vídeo mío que tengo de instalación de SideQuest por si queréis echar un nuevo juego. Si tenéis ya el SideQuest instalado, pues nada, continuemos con el tutorial. Es fácil, tenemos las gafas ya conectadas, sale ahí el punto verde arriba, en la esquina superior izquierda. Nos vamos a la pestaña de herramientas, aquí en el dibujito de la llave esta inglesa. Le damos y es fácil, vamos bajando, hacemos scroll. Y aquí, donde pone Set Video Capture Size, tenemos que activar 1080. Le damos y aquí abajo sale Capture Resolution Set OK. Vale, pues a partir de ahora ya nos podemos ir a nuestras Oculus Quest y cuando le demos la opción de grabar, que lo vamos a ver ahora, ya grabaría pantalla completa a 1080. Lo malo de esta opción es que cada vez que queramos grabar a 1080, tendremos que conectar nuestro Oculus Quest a SideQuest, venirnos aquí y darle a esta pestaña de 1080, porque no se queda guardado. Cuando reiniciemos las gafas, grabará otra vez a 4 tercios. Pero bueno, si es necesario, pues venís aquí y lo hacéis. Vale, pues ahora ya, como sabéis todos, pues nos vamos a la opción de compartir y le damos a grabar. Y ya grabaríamos el vídeo en pantalla completa en 1080 en 16 novenos. Fácil y sencillo. Ahora vamos a ver cómo retransmitir lo que estamos viendo en nuestras Oculus Quest en el ordenador, igual que lo hacemos con nuestro móvil. Para ello nos vamos a la página oculus.com barra casting y lo tenemos que hacer desde el navegador Edge o Chrome. Vale, son los navegadores compatibles. Nos logueamos con nuestra cuenta de Oculus. Yo ya estoy logueado y ahora nos vamos al visor. Vale, una vez en el visor nos tenemos que ir a la pestaña esta de compartir. Nos iríamos a transmitir y aquí seleccionaremos ordenador. Y la verdad es que aquí te lo dice. Ir a la página oculus.com barra casting y utilizar un navegador compatible, como el Chrome o el Edge. También es compatible. Aquí te ponen el Chrome, pero el Edge también es compatible. Bueno, y como podéis ver, estamos compartiendo lo que vemos dentro de las Oculus Quest en el ordenador. Lo vemos a 4 tercios, como hemos dicho también, pero aquí en el navegador tenemos la opción de ponerlo también en 16 novenos, pulsando aquí en pantalla panorámica. Tenemos la opción de activar el micrófono por si queremos hablar mientras que jugamos y aquí el sonido del juego, del entorno y que lo podemos bajar o subir más. Lo pondríamos en pantalla grande y ahora yo podría grabar perfectamente desde aquí, desde el ordenador a 1080 a 16 novenos. Pues sencillo también esta opción. Bien, ahora vamos a la parte de cómo retransmitir en directo, desde YouTube, desde Twitter, desde OBS. Yo utilizo Streamlabs OBS, juegos de Oculus Quest. Es bastante sencillo, he creado una escena nueva. Me voy a minimizar aquí para que veáis el OBS Streamlabs en este caso. Me voy a poner aquí arriba mejor. Creo que aquí sale todo mejor. He creado una nueva escena aquí. Y bueno, he agregado mi cámara para que me podáis ver y mi audio, mi micrófono también para que me podáis escuchar, si no, no puedo hacer el tutorial. Bien, para capturar el juego desde el OBS y poder retransmitirlo en directo, desde a Twitch o a YouTube, tenemos que capturar la ventana del Oculus Casting que tenemos abierta. Para ello le daríamos al más. Le daríamos al más, le capturaríamos ventana y le daríamos a agregar fuente. Le damos a agregar fuente, Oculus Casting y agregar fuente. Yo ya lo tengo, le he puesto el nombre de Oculus Casting que para mí es más sencillo. Le podéis poner el nombre que queráis. Como yo ya lo tengo agregado en otra escena, me sale aquí. Si no, pues le dais aquí, ponéis el nombre que queráis y le dais agregar fuente. Pero como yo ya lo tengo repetido en otra escena, pues no me hace falta hacerlo y ya lo tengo. Le daría a agregar fuente. Como veis, pues aquí está el juego, aquí estoy yo que aparezco. Me voy a poner por detrás para que me veáis. Y este es el Oculus Casting que hemos hecho antes. Vale, y ya estaría todo. Ahora se nos ve en el Streamlabs. Lo que pasa es que el tono pone lo más pequeñito porque si no, no aparecería. Pues en el Streamlabs, como podéis ver, se nos ve el juego al que jugaríamos en las Oculus Quest 2 en 1080 y a 16 novenos. Vale, una última cosa en el tema de audio para capturar el audio del juego y del micrófono. Bueno, como va todo desde el mismo sitio, desde el audio de escritorio. Pero tenemos que crear otra ventana aquí. Le daríamos a una fuente más. Captura de salida de audio. Tenemos que tener una salida de audio que se iría al directo de YouTube o Twitch o de donde capturemos. Facebook o lo que sea. Le daríamos aquí captura de salida de audio. Le daríamos agregar fuente. Y bueno, aquí yo lo tengo ya. Le he puesto audio de escritorio. Aquí tenemos que poner desde donde escuchamos nosotros el juego. Pues yo en este caso lo escucho desde estos cascos. Si tenéis casco, con el que sea. Yo ya lo tengo. Le he puesto audio de escritorio. Bueno, pues yo me entiendo mejor así. Le doy y ya saldría aquí el audio de escritorio. Como podéis ver, a lo mejor ahora se me duplica el audio. Desde, no sé si me escucha por aquí. A lo mejor puedo escuchar desde el audio de las webs. Como podéis ver. Vale, quito el micrófono de las webs para que me escuchéis solamente desde el micrófono que llevo incorporado, el de solapa. Y aquí le daríamos a propiedades, por si no nos sale. A propiedades. A rueda de entrada y propiedades. Y aquí no veis, seleccionáis el casco o el altavoz o desde donde escuchéis vosotros el juego. El sonido del juego. Yo en este caso es este, pero podéis tener más opciones. Vale, pues con esto estaría todo. Ahora mismo, si minimizo aquí esta parte, como podéis ver, estoy capturando el juego, el sonido del juego en 1080, en 16 novenos. Y desde aquí ya podemos retransmitir en directo. Le doyamos aquí a retransmitir. Si activo el micrófono un momento, como podéis ver, aunque se duplique un momentito, porque tendría dos micrófonos. El audio de escritorio se va para arriba, porque está utilizando el micrófono de las Oculus Quest. Vale, lo quito, porque tengo este micrófono. Y esto sería todo para poder retransmitir juegos de Oculus Quest a YouTube, Facebook, Twitter, donde queráis. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, el pequeño tutorial. Si os ha gustado, pues agradezco un like, compartid el vídeo, que eso ayuda mucho. Suscríberos al canal si todavía no lo estáis. Y activad la campanita. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.